Lo que necesitamos urgente es predictibilidad, no la tenemos, todavía me quedan muchas dudas, si todo lo que se habló en Cade sería excelente si todo se convierte en acción. Se siente a los ministros, hemos tenido conversación con los ministros, tienen aparentemente toda la voluntad de reactivar el país, lo que es sumamente necesario, pero a Dina no se pronuncia.